Buenos días por la mañana. ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz. Yo soy de esas que se despiertan súper felices con el chip de la hiperactividad. Así de, buenos días, señor Sun, buenos días, estrellitas, buenos días, pajaritas, ¿qué haremos hoy? Y mi esposo es así como de, relájate, no hay que planear nada, todo es espontáneo. Así de, no, pues tenemos que hacer lo mejor que podamos todo el día y disfrutarlo y así. Pero bueno, no les voy a aturdir con más información acerca de mí. Voy a empezar mi día tomando agua. Siempre empiezo mis días con mucha hidratación. Este es un secreto de salud para la belleza también. La hidratación es la clave de una piel bonita, de una buena digestión. Entonces nos va a ayudar a seguir depurando lo que toda la noche nuestro cuerpo se encargó de hacer. En la mañana vamos a darle como un flochazo para las toxinas y para activar nuestro metabolismo. Entonces hoy voy a escoger agua con unas gotitas de limón amarillo. Y lo voy a acompañar de mis suplementos que siempre tomo en ayunas. Aclaro, esto no es un comercial pagado, solamente les estoy compartiendo lo que a mí me funciona. Y si a ustedes les puede ayudar en algo, pues increíble. Entonces me voy a tomar mis suplementos que son de la marca My Life Infused. Estos suplementos me gustan mucho porque son enzimas digestivas, algas y tienen probióticos y son veganos. Tienen una cantidad increíble de bacteria benéfica y me han ayudado muchísimo a quitar de mi piel el acné, a ayudarme a digerir mejor mis comidas, a reparar mi banco enzimático. Entonces yo se los recomiendo mucho. A mi bebé yo le doy flora y algae, pero yo me voy a tomar los cuatro suplementos en la mañana y en ayunas. Y lo voy a hacer con mil. Bueno, aquí van. ¡Salud! De desayuno me voy a hacer un smoothie que tiene blueberries, leche vegetal, muchas espinacas, dos cucharadas y media de hemp, un poquitito de stevia y le eché dos cucharaditas de clorofila. ¡Vámonos! ¿Qué es bueno desayunar fruta en la mañana? Para empezar es una fruta que no necesita procesarla, está cargada de enzimas, de vitaminas. Es muy difícil de combinar, entonces si ya después comes comida que ya está cocida, yo te recomiendo que ya no comas fruta o que te esperes casi cinco horas, que no haya nada en tu pancita porque se te va a fermentar y no va a ser digerida propiamente. Entonces, la fruta se lleva bien con vegetales de hoja verde como la espinaca, como la kale y por eso me hice este licuadito que está cargado en clorofila, en enzimas, en antioxidantes, en omegas. Hay otro suplemento alimenticio que me gustaría compartir con ustedes, se llama Sausgatillo en español o Vitex en inglés, es este. Yo lo compro en Whole Foods. Este suplemento lo tomo para regularizar mis ciclos menstruales y que vengan cada mes. Además, como trabaja con la progesterona y con el estrógeno, tiene un efecto de, no solo de regularización hormonal, sino que también trabaja con la prolactina y hace que los ciclos menstruales y sus síntomas sean menores. Se los recomiendo mucho, sobre todo si tienen problemas de tiroides que afectan su ciclo menstrual o que ustedes sienten que no les baja bien o que tienen muchos cólicos, es súper bueno. No saben la diferencia que he notado a partir de que yo he tomado Vitex. Tomo uno en la mañana y uno en la noche y cuando sé que ya mi ciclo se aproxima, tomo uno también en las comidas y es una maravilla. Yo estoy realmente sorprendida, puedo notar la diferencia. Entonces, pues es solamente mi experiencia. Y bueno, ahora voy a hacer un poco de ejercicio en casa. Voy a utilizar mi trampolín individual o cama elástica. Yo siempre les estoy diciendo que si ustedes buscan tonificar sus músculos, aparte de una manera divertida, pongan música y se pongan a saltar, no solamente les va a beneficiar a sus músculos, a su estado de ánimo, sino también el saltar tiene un efecto desintoxicante porque se activa el sistema linfático y es decir, es como hacer un drenaje de las linfas. Es muy, muy bueno para hacer eso. No solamente lo digo yo, búsquenlo, confirmen esta información. Hay un autor que también lo sugiere, que se llama Anthony, y mejor conocido como Medical Medium. Diez minutitos al día va a ayudar a que ustedes desintoxiquen y que activen y drenen todas esas toxinas. Entonces, voy a hacer una rutina de saltos con unas bandas elásticas. Y bueno, nos vemos en mi siguiente comida. Mi desayuno número 2 va a ser unos waffles de trigo sarraceno de esta marca que me encanta, Arrowhead Meals. Aquí viene, Pockwit, es igual a trigo sarraceno. No le voy a poner fruta, no le voy a poner nada, solamente lo voy a mezclar con una taza de leche vegetal y le voy a poner tantita stevia y lo vamos a poner en la wafflera. Y es en la categoría de almidones. Entonces, no quiero combinarlo con nada. Podría combinar bien con vegetales de hoja verde o grasas, pero ahorita sí lo voy a dejar. Lo acabo de poner en mi wafflera de cerámica y lo vamos a dejar aquí por unos 5 minutitos. Al minuto hay que darle vueltecita para que se distribuya bien la mezcla. Y ya, esperaremos. Y bueno, ya casi está. Soy muy impaciente, por favor dime que... ¡Ya! Voy a acompañar mis waffles con un matcha. Un tantito de agua caliente. Una cucharadita y media de matcha. Voy a utilizar este frotador, frotador, de Aerolatte, lo compré en Amazon. Y sirve para hacer espumoso o revolver bien en la mezcla. Y le voy a echar lechita vegetal. Un poquito de stevia. Bueno, ahora voy a desayunar otra vez. Le voy a poner una cucharadita de este dulce de leche que está hecho a base de aceite de coco y azúcar de coco. Nada más. Y les digo que el aceite de coco, como es grasa, se lleva bien con los almidones. Y pues nada, también le podrían poner un poquito de maple. Hora de lunch. Vamos con una ensalada de kale con medio aguacate y quinoa que la sazoné con tamari. Este es un muy buen food combining. Está cargada de proteína, grasas, muchísimas vitaminas y minerales. Y como les dije, las hojas verdes, los vegetales de hoja verde compiten bien. Y los almidones con grasas son una excelente combinación. Entonces, aprovecho. Ahora, para cenar, vamos a comer esta pasta que está hecha a base de garbanzo, rellena de portobelo y espinaca. Y una ensaladita verde con un aderezo de cúrcuma. El aderezo es lima, cúrcuma, sal, ¿qué más le puse? Jengibre. Y pues ya. Si en tu país no puedes encontrar este tipo de ravioles, pues de seguro puedes encontrar en una tienda naturista o en algún supermercado las pastas que están hechas a base de quinoa o de frijol o de garbanzo o hasta de trigo. Y la puedes combinar así de simple. Puedes meterle espinaca, portobelos, encebollados. ¿Sabe? Súper rico. Y es más o menos lo que voy a comer hoy. Puedes meterle espinaca. Y es más o menos lo que voy a comer hoy es a base de quinoa. Y es más o menos lo que voy a comer hoy. Gracias por ver el video.